La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús. Ella te invita a caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, nuestras intenciones en esta conmemoración de Jesús Nazareno. celebración muy especial en nuestra nación. Recordar el miércoles santo a Jesús Nazareno que va camino al Calvario llevando la cruz de nuestros pecados para que con su muerte darnos la salvación. Por eso, pensemos en Jesús, ese Nazareno, en la imagen que tal vez tengamos en nuestro hogar o hemos visto hoy en la estampita para dirigir nuestras súplicas de penitencia, nuestras súplicas de perdón, implorando misericordia a Jesús Nazareno por nuestra nación, por nuestro país, por nuestros pueblos, por nuestra región, por nuestras familias, por los pecados de toda la humanidad. Pidamos a Jesús Nazareno que nos ayude a preparar la Pascua que se acerca. A Jesús Nazareno imploremos que nos conceda un corazón misericordioso como Él es misericordioso para que aceptemos el llamado a la conversión. Pidámosle a Jesús Nazareno por todas nuestras intenciones, las intenciones del Papa, de nuestros obispos. Pedimos por nuestros sacerdotes, seminaristas por las vocaciones, sacerdotales y religiosas por las intenciones de quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, por nuestros hermanos enfermos, para que en su dolor ofrezcan sus momentos difíciles también a Jesús Nazareno. encomendamos a todos los enfermos que nos escuchan en los hospitales, en las clínicas, en sus hogares, por nuestros hermanos sacerdotes enfermos, el Padre Joel Escalante, el Padre Víctor Quintero, el Padre Esteban Galvis. A Jesús Nazareno también pedimos por nuestros hermanos que han partido a la eternidad para que Él les conceda la paz, el perdón en el cielo, el Padre Stephen Carnet, a Sonia Botero Ochoa, a Jaime Botero, a Carmen Alicia Andrade de Núñez, a María Elvira Chacón de Molina, a Doris Becerra Ovalles, a María Torres, que Dios les conceda a Jesús Nazareno, el perdón, la misericordia y la alegría del cielo. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Jesús Nazareno nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Oremos Padre misericordioso que para librarnos del poder del enemigo quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz concédenos a alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén No he sustraído mi rostro a los insultos y salivazos Letura del libro del profeta Isaías En aquel entonces dijo Isaías El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás Ofrecí la espalda a los que me golpeaban La mejilla a los que me tiraban de la barba Yo aparte mi rostro a los insultos y salivazos Pero el Señor me ayuda Por eso no quedaré confundido Por eso endureció mi rostro como roca Y sé que no quedaré avergonzado Cercano está de mí el que me hace justicia ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? ¿Qué se me enfrente? El Señor es mi ayuda ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios Te alabamos, Señor Por tu bondad, Señor, socórreme Por tu bondad, Señor, socórreme Por ti he sufrido injurias Y la vergüenza cubre mi semblante Extraño soy y advenedizo Aún para aquellos de mi propia sangre Pues me devora el celo de tu casa El odio del que te odia en mí recae Por tu bondad, Señor, socórreme La afrenta me destroza el corazón y desfallezco Espero compasión y no la hallo Consoladores y no los encuentro En mi comida me echaron y él Para mi sed me dieron vinagre Por tu bondad, Señor, socórreme En mi cantar exaltaré tu nombre Proclamaré tu gloria Agradecido Se alegrarán al verlo los que sufren Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo Porque el Señor jamás desoye al pobre Ni olvida al que se encuentra encadenado Por tu bondad, Señor, socórreme Tu palabra me da vida Contigo en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Contigo en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote Fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata Y desde ese momento andaba buscando Una oportunidad para entregárselo El primer día de la fiesta de los panes ácimos Los discípulos se acercaron a Jesús Y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad A casa de fulano Y díganle El Maestro dice Mi hora está ya cerca Voy a celebrar la Pascua Con mis discípulos en esta casa Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado Y prepararon la cena de Pascua Al atardecer Se sentó a la mesa con los doce Y mientras cenaban les dijo Yo les aseguro Que uno de ustedes va a entregarme Ellos se pusieron muy tristes Y comenzaron A preguntarle uno por uno ¿Acaso soy yo Señor? Él respondió El que moja su pan en el mismo plato que yo Ese va a entregarme Porque el Hijo del Hombre va a morir Como está escrito de él Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado Más le valiera ese hombre No haber nacido Entonces preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Acaso soy yo Maestro? Jesús le respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Llegamos al final De la cuaresma Concluimos este Camino De cuarenta días De llamado De Dios A través de su palabra A través de las escrituras A través de su mensaje El llamado a la conversión Y hemos De estar atentos siempre A las palabras que Dios nos comunica A través de la sagrada escritura Para que nosotros podamos atender A lo que él quiere de nosotros Y a la respuesta que también Debemos dar de ello En la primera lectura Hemos escuchado al profeta Isaías Recordando como el Señor Le ha permitido Escuchar sus palabras El Señor Dios Me ha hecho oír sus palabras Y yo No he Opuesto resistencia Ni he Echado Para atrás Y nosotros hoy Al concluir el tiempo De la cuaresma Para Comenzar a vivir El trido pascual Debemos preguntarnos Si realmente hemos escuchado El mensaje de Dios La palabra De Dios Su llamado A la conversión Su llamado A que preparemos Nuestro corazón Para llevar también Nuestros pecados A la cruz Dios nos habla Cada día A través de su palabra Y el miércoles Santo De manera especial Nos habla En la imagen De Jesús Nazareno Esta conmemoración Tan especial Para nuestra nación Para Venezuela Para nuestra región Y hoy en muchas parroquias De nuestras dioses Y de San Cristóbal Ha recorrido las calles Las avenidas O ha estado al frente De los templos Para la veneración De los fieles Y allí también Nos habla Dios En su Hijo Jesucristo Camino al Calvario Cargando Con nuestra cruz Con la cruz De nuestros pecados Invitándonos A que nosotros También llevemos Esa cruz Invitándonos A que nosotros Reconozcamos Que somos pecadores Que aceptemos La invitación A hacer este camino Al Calvario Para también Morir con él Para luego Resucitar con él A la vida nueva Hemos visto también En el día De Jesús Nazareno La costumbre De llevar El hábito Morado La bata morada Como signo De unión A Jesús Nazareno De aceptación De ese llamado Que nos hace De hacer el camino Al Calvario Y como signo Externo Pues nos invita A seguirlo A ayudarle Como el sirene A cargar La cruz Pero también Como signo Interno Realmente Nos debe ayudar A aceptar Su palabra En nuestro corazón Como dice El profeta Isaías Para que nos dé Esa lengua Experta Para que podamos Confortar Al abatido Con palabras De aliento Es decir Ser instrumento De la palabra De Dios Para compartir Su misericordia Para compartir La esperanza De Jesús Viviendo con él El dolor De la cruz En el evangelio Que hemos escuchado De San Mateo Tenemos varias preguntas Cuyas respuestas También nos ayudan A preparar El tiempo Del trido Pascual De los días centrales De la semana Santa Del centro De nuestra fe Cristiana Una de ellas La de Judas Iscariote Una de esas preguntas ¿Cuánto me dan Si les entrego A Jesús Luego también Le preguntaron Los discípulos A Jesús ¿Dónde quieres Que te preparemos La cena De Pascua? Y una tercera Pregunta Que le hacían Los discípulos Y también le hizo Judas Iscariote ¿Acaso soy yo Señor? Pues busquemos También responder Estas preguntas Y también En nuestra Reflexión Y meditación Personal Que dedicamos Estos días De la semana Santa A entender Con cuál pregunta Nos identificamos Y que hacemos A Jesús La de Judas Iscariote La de los discípulos De dónde preparar De dónde preparar La Pascua Hemos hecho Hemos hecho Hemos hecho esta Pregunta A los sumos Sacerdotes Y a las autoridades De ese momento ¿Cuánto me dan Si les entrego A Jesús? Y en los últimos Tiempos De nuestra vida Debemos Pensar Reflexionar Atender A los momentos En que hemos entregado A Jesús Cuando le hemos Traicionado Cuando hemos Traicionado Lo que hemos Recibido En el sacramento Del bautismo Cuando hemos Traicionado La gracia Que Él nos ha Concedido A través del sacramento Del bautismo A través del sacramento De la confirmación Cuando hemos Traicionado La eucaristía Porque hemos Abandonado La misa dominical Cuando lo hemos Traicionado Porque olvidamos Leer Meditar Su palabra Cuando hemos Traicionado A Jesús Y lo hemos Entregado Por unas Monedas De plata Porque no Prestamos Atención A las Necesidades De nuestros Hermanos Del prójimo De los más Necesitados Entonces De cierta manera Podremos decir También He sido Como Judas Iscariote Que pregunta ¿Cuánto Me dan Si les entrego A Jesús? Pero Jesús En ese momento Que nos Narra El evangelio De san Mateo Capítulo 26 Versículos 14 El 25 También Tenía Muy presente La responsabilidad De la fiesta De la Pascua Y por eso Sabía que uno Lo iba a entregar Pero sabía También que tenía Que celebrar Aquella Pascua Para cumplir La voluntad De Dios Además de Recordar La liberación Del pueblo De Israel Ante la esclavitud En Egipto Y por eso Les dice a sus discípulos Vayan a aquella Casa donde Fulano Y díganle Ya Mi hora Está cerca Voy a celebrar La Pascua Con mis discípulos Porque en ese momento De la cena Del Señor En ese momento Del encuentro De Jesús Con sus discípulos Comparte El pan Y compartir El pan Para Jesús Es El signo De entrega De misericordia El signo De caridad El signo De aceptación De la voluntad De Dios Y de incluso Percibir Los sentimientos En el corazón De aquel Que le iba A traicionar Y hoy también Nosotros pues Debemos sentirnos Mirados Apreciados Por Jesús En nuestro corazón Incluso En aquellos sentimientos Momentos Situaciones En la que Lo hemos Traicionado Al partir el pan Y en la celebración De la Eucaristía Cuando conmemoramos Ese momento Jesús nos llama Nuevamente A la conversión Y tal vez También llamó A Judas El que lo traicionó Pero aquel Que ya estaba Plenamente Ante la corrupción Del pecado No quiso Aceptar El llamado De Jesús Y tal vez Fue ese último Llamado Que le hizo Jesús En esa cena Pero aquel Hombre No quería Aceptar El llamado A la conversión Y ante la pregunta Acaso soy yo Señor Él les respondió El que moja su pan En el mismo plato Que yo Ese Me va A entregar Lo cual nos indica Que Todos podemos Estar tentados A entregar A Jesús A abandonar A Jesús A traicionar Al Salvador Pero el Señor Siempre Nos llama A la conversión No seamos Como aquel Judas Iscariote Que traicionó Y que no aceptó El llamado A la conversión Escuchemos La palabra De Dios Aprovechemos Este trido Pascual Que apenas Comienza Con el jueves Santo En la conmemoración De la cena Del Señor Del lavatorio De los pies Del mandamiento Del amor Que en el lavatorio De los pies Lávalo A sus discípulos Físicamente Los pies Como gesto De reconciliación De perdón Y aquel Hombre El que lo traicionó A ese también Le lavó Los pies Y nos lava Los pies También a nosotros Sus discípulos Bautizados Porque luego El Viernes Santo Desde la cruz Y con su muerte En la cruz Su sangre También lava Nuestra alma Nuestro corazón Para darnos Plenamente La salvación Y el sábado Santo Que será un sábado De silencio De profunda Reflexión Para que se transforme Luego en la vigilia Pascual En el júbilo De la resurrección Del Señor Queridos hermanos Vivamos este trido Pascual Que estamos comenzando Para que Iluminados Por la gracia De Dios Y por el Espíritu Santo Aceptemos El llamado Que nos hace El Señor A vivir Su Pascua A preparar Su Pascua Porque ya ha llegado La hora del Señor Dice Jesús Voy a celebrar La Pascua Con mis discípulos Somos nosotros Invitados Vamos a participar De ese banquete El banquete Del reino De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén En este tiempo De la sagrada pasión En que Cristo Presentó al Padre Súplicas y oraciones Con ardientes lágrimas Roguemos hermanos A Dios nuestro Padre Que por amor a su Hijo Se digne también Escuchar benignamente Nuestras plegarias Por la Santa Iglesia Para que la purifique Plenamente Con la sangre de Cristo Roguemos al Señor Por todos los pueblos Del mundo Para que por medio De la redención De Cristo Venga a ellos La paz Y la salvación Roguemos al Señor Por todos los que Participan De la pasión De Cristo Mediante De la enfermedad Y la tribulación Para que Dios Les dé fortaleza Y valor Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Por todos nosotros Por quienes participamos De esta Eucaristía Por quienes nos acompañan A través de Radio Natividad Y todas nuestras Y todas nuestras Intenciones Para que por medio De la pasión Y muerte De Jesucristo Lleguemos a la gloria De la resurrección Roguemos al Señor Atiende Señor A las súplicas De tu pueblo Para que lo que no Se atreve A esperar Por sus propios méritos Lo alcance Por la pasión De tu Hijo Que contigo Vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo el mismo amor Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan entre sus manos Y dijo Tomad y comed Este es mi cuerpo entregado Este es mi cuerpo entregado Y digo Tomad y comed Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomó el cáliz en sus manos Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramó Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión La noche de su pasión Donde dejó el Señor Su mandato Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Oren hermanos para que este sacrificio mío Y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Jesús Nazareno Los dones que te presentamos Y concédenos la gracia De traducir En una vida de amor Y de obediencia A tu voluntad El misterio de la pasión De tu hijo Que estamos celebrando Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor Porque se acercan Ya los días santos De la pasión salvadora Y la gloriosa resurrección De Jesucristo Nuestro Señor En los que celebramos Su triunfo Sobre la soberbia Del demonio Y recordamos el misterio De nuestra redención Por eso los ángeles Te cantan Con júbilo eterno Y nosotros Nos unimos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo y la tierra De su gloria De su gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosanna En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Su obispo auxiliar Juan Ayala Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Ognipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme De que toda la paz No soy unidó Su Active no De que tomaría Tmm Desl exactly De que quita el nez Y que quita la paz ande Gracias. 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 Oremos. Este jueves santo celebramos la institución también del sacerdocio, elevemos nuestra plegaria por nuestros párrocos, por nuestros sacerdotes, por nuestros ministros y los encomendamos a la Virgen María, Madre de todos los sacerdotes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les recordamos la invitación a todos los hermanos de las parroquias, fieles de las diversas parroquias, a participar en las ceremonias, cumpliendo con las normas de bioseguridad. Recordemos que están suspendidas las visitas a los siete templos, las procesiones, pero para el momento de las celebraciones, en el horario establecido de cada parroquia, estará abierto para que podamos participar con el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Pidamos al Señor que durante estos días del trido pascual podamos vivir plenamente su gracia. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.